El desierto de Chihuahua se extiende por gran parte de México y Estados Unidos, por lo que es considerado el más extenso de Norteamérica. A lo largo de este territorio se forma una gran variedad de geodiversidad, tal es el caso de una parte de la región central del mismo, en la que se han formado estructuras únicas debido a la compactación del suelo a través de millones de años. Actualmente se pueden encontrar vestigios de una tribu de nativos americanos que habitaron esta área, así como algunos ejemplares de fauna silvestre. Para llegar a este lugar nos trasladamos a la comunidad de Santa María de Cuevas, que se encuentra ubicada a 118 kilómetros de la capital, para recorrer sus alrededores que se encuentran en la región denominada como La Meseta. Hola buen día, mi nombre es Javier Rodríguez, estamos en la comunidad de Santa María de Cuevas, en el estado de Chihuahua, un bonito pueblo del Norte de México. Me acompañan Aarón Loya y Toño Chacón. Santa María de Cuevas es un lugar donde convivían los rarámuris y los comanches, y cuando llegaron los misioneros, empezaron a evangelizar aquí a todos los indígenas. Era un punto de evangelización en la avanzada española en el Norte de México. Además, Sabarchi significa lugar de cuevas, es por ahí el origen del nombre de nuestro pueblo. Aquí atrás está la misión de Santa María, una misión de las primeras del Norte de México del año 1700, pintada por un pintor italiano que se llama Mancuso. Y ahora vamos a mostrarles algunos atractivos de la zona. Vamos a hacer un recorrido por el cañón del río San Pedro, que es una afluente del río Bravo, y de ahí vamos a ir a las cuevas del Siruchi, y a otras partes muy interesantes que tenemos a los alrededores. Llegamos a nuestro primer destino, donde vamos a realizar una breve caminata dentro de unos cañones, a los cuales se les conoce como el Siruchi, el cual también está en lengua rarámuri y significa lugar donde se reúnen varios arroyos. Y es que si vemos desde una toma aérea este lugar, parece como si fueran un montón de pequeñas venas, que son en realidad varios ríos, los cuales fluyen por este lugar. Lo más importante es tener la oportunidad de caminar dentro de esos cañones. Eso porque puedes apreciar un poco mejor los macizos montañosos que conforman toda esta zona. El cauce en el que nos encontramos caminando en este momento, en época de lluvia, llega a alcanzar hasta 4 metros de altura. Ahora, como estamos en época de sequías, lleva muy poca agua, pero aún así no se seca por completo. Aunque esta época de sequía es bastante notable en la zona debido a que, por ejemplo, en este momento estamos caminando debajo de varios árboles que pareciera que están secos. Sin embargo, cuando vuelva a llover nuevamente, estos van a reverdecer. En estas cuevas eran donde habitaban los Comanches, una tribu que actualmente en México ya está extinta, pues en Estados Unidos, como en Texas, Oklahoma y algunos otros estados de Norteamérica aún habitan. Sin embargo, en esta zona ya no. Pero podemos ver más o menos y darnos una idea de cómo vivían de acuerdo a lo que estamos observando en este momento. Los techos de las cuevas tienen hollín, es humo que se desprende obviamente por hacer fogatas. Entonces, por eso nos damos cuenta que ellos hacían un poco de fuego para cocinar alimentos porque también hay unas especies de hornos que aún se conservan desde esa época. Y algo que también vale la pena mencionar es que los Comanches, así como muchas de las tribus que vivían en los desiertos, eran gente nómada, los cuales se movían de acuerdo a la estación del año, pues obviamente la temporada de caza va cambiando de un lugar a otro dependiendo de la estación. Estar aquí y poder conocer cómo es que vivían estas personas antes, es algo que vale mucho la pena hacer y sobre todo por la gran tranquilidad que se siente al estar caminando por estos cañones. Caminar por el Siruche es una gran oportunidad de experimentar la sensación de vivir en las cuevas y conocer un poco más de la gente nativa que habitó estas tierras. Además al adentrarse por las brechas que el agua ha erosionado se pueden notar conglomerados, es decir, rocas de mediano tamaño que quedaron atrapadas en el suelo, lo que hace peculiar este paisaje y el hogar de algunas especies de animales. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una madriguera de zorras que se encuentra justo a un lado donde estamos parados y lo que me sorprende es ver el acantilado donde ellas decidieron cuidar a sus crías. Está bastante inclinado y alto, le calculo más o menos unos 10 metros. Además que la vegetación es muy poco probable que crezca o que pueda florecer en esta zona debido a que todo esto es roca maciza y casi no hay sedimento o polvo en la que puedan crecer. Otra cosa relacionada al clima es que en los meses de febrero y marzo hace muchísimo aire. Estamos en la cresta de una ladera y estoy sintiendo algo que se le conoce como el efecto FOEN. En el cual el aire que viene subiendo por medio de esa ladera va incrementando su velocidad. Y por eso en las partes altas se siente mucho más viento. Y aprovechando que estamos en la parte de arriba vamos a seguir un camino que es mucho más fácil el cual nos va a llevar a los vehículos. Para llegar a una zona a la cual se le conoce como las torres debido al tipo de formación rocosa que hay. Dejamos atrás el ciruchi para conocer otras formaciones rocosas del mismo origen. Pero en este caso en lugar de dar paso a los cañones la erosión descubrió elevaciones rocosas que al verlas desde lejos se asemejan a unas torres. Nuevamente el viento no nos permite estar mucho aquí también porque estás parado y si sientes como que te empuja un poquito de repente por momentos para pero se va a mantener así durante todo el día. Esta fue una breve parada que realizamos para poder observar el por qué recibe el nombre de las torres. Desde aquí pareciera como si este fuera un paisaje del viejo oeste y cuando se seca completamente el pasto en lugar de verse amarillo se ve completamente gris. Todavía se logra ver un panorama más hostil para la vida en la época de sequías. Ahora vamos a bajar de este lugar porque después de haber caminado un par de horas es momento de recargar energías. Esta ruta que estamos haciendo es relativamente fácil porque el primer sitio al que fuimos llegamos en auto y de ahí nos bajamos para poder recorrer algunos kilómetros. Después de eso nos volvimos a subir y llegamos a las torres que es de donde venimos. Ahora vamos a ir a otro río. Todo esto es posible hacerlo caminando. Sin embargo para poder ahorrar un poco de tiempo y recorrer la mayor parte de este sitio posible en el menor tiempo pues tomamos la decisión de hacerlo en auto. Antes de llegar a la presa nos desviamos un poco para conocer un río que se encuentra en la parte de atrás de las torres. Solo que en este momento el viento se soltó con mucha fuerza y espero que se escuche mi voz. Este paisaje cambia totalmente de donde nos encontrábamos pues aquí se encuentra el cauce del río bastante abierto. No hay cañones pero está bastante interesante poder caminar sobre estas piedras. No sé si se logre dimensionar en el video el tamaño de todos estos huecos que hay aquí y también de los saltos que estoy dando. A pesar de que no se ve muy profundo o muy alto créanme que sí tiene los suyos y donde hay que saltar una longitud considerable. Y es muy contrastante en comparación con los cañones que se forman en esta zona. La diversidad de paisajes que se forman en Santa María de las Cuevas van desde cañones, planicies, las mismas cuevas y ríos. Lo que lo hace perfecto para ver escenarios completamente diversos dentro del desierto chihuahuense. Que en época de lluvia se transforma en caudalosas e incluso peligrosas vertientes. Llegamos a un sitio muy interesante y es el cañón Presa del Arbolito. Aclaro que los cañones que encontramos no son tan altos como en otras partes de la misma Sierra Traumara. Pero tienen guardados muchos secretos e historias interesantes que se cuentan de las personas que vivían aquí hace mucho tiempo. En la parte de arriba también hay unas cabañas las cuales pueden utilizar si vienen a quedarse muy cerca de esa presa. Ahora estamos regresando a las cabañas que es donde las personas que nos trajeron hasta este lugar están preparando algo para comer. Y también poder relajarnos un breve momento antes de continuar para nuestra siguiente actividad la cual nos va a llevar a navegar por un río. El nopal es uno de los manjares que desde culturas precolombinas se ha usado como alimento para preparar diferentes guisos. Y en esta ocasión tendremos la oportunidad de probar esta planta acompañada de tortillas de maíz y carne cocida sobre la leña. Algo similar a como se solía comer en esta región. Después de comer con tan bellas e impresionantes vistas decidí dar una vuelta por el lugar antes de llegar a nuestra siguiente parada. ¡Gracias! 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 Llegamos al río de San Pedro para poder realizar kayak y poder ver las paredes de este cañón el cual dirigen el río hacia el Conchos para que posteriormente se unan al río Bravo. Mis compañeros ya comenzaron a bajar las lanchas para poder colocarlas en la parte de abajo y posteriormente comenzar a navegar por este río. Y a mí me toca bajar la canoa que es un poquito más grande que los kayak. Esto para que pueda poner obviamente todas las cosas con las que vengo grabando en la parte de adentro y así poder ir un poco más estables y evitar que me vaya a caer. Y mientras avanzamos también se pueden ver más cuevas que se siguen formando en esta zona aunque algunas como en el caso de la que tenemos aquí atrás se ve que ya se cayeron las piedras de la parte de arriba y quedaron atoradas en la misma cueva. Ahora que estoy subiendo también se pueden dar cuenta del tamaño y la dimensión de estas rocas que se cayeron al compararme con todo esto. Vamos a regresar nuevamente a la balsa para continuar navegando por este río. Gracias por ver el video. Navegar por estas aguas es algo bastante relajante, tranquilo. Las únicas personas que estamos ahora dentro de este cañón son con las que vine y yo obviamente no hay nadie más. Y en cada época del año se puede disfrutar de forma diferente. Por ejemplo ahora que ya entramos en la época de sequía el agua es bastante baja, puedes venir muy tranquilo. Sin embargo cuando es época de lluvia también vas a poder observar la gran cantidad de agua que este trae. Aunque es peligroso pero se logran ver pequeñas cascadas que se forman al lado de estas paredes y están cayendo. Bajamos de los kayaks para realizar una caminata rumbo a las cabañas donde estábamos comiendo hace un momento y así poder ver también otra forma de realizar esta trayectoria. Además que eso nos va a permitir conocer otra ruta. El ocaso se aproximaba así que aprovechamos las últimas horas de luz que nos quedaba para darnos prisa y caminar por un tiempo más dentro de las paredes del río San Pedro y así poder avanzar por un terreno irregular y lleno de maleza para llegar a nuestro último destino del día de hoy. ¡Gracias! Llegamos al último punto al que nos tocaba venir y es la Cueva del Comanche. A esta cueva se le puso así debido a las dimensiones que tiene y además porque obviamente les vuelvo a repetir que aquí habitaban los Comanches entonces este es el tipo de cuevas en el que se quedaban. Está enorme y se pueden dar una idea de las dimensiones que tienen porque me grabaron desde la parte de arriba cuando venía entrando a la cueva. Afortunadamente llegué un poco más temprano y eso me permitió hacer unas tomas de la cueva para que puedan verla de forma completa y lo que hay a su alrededor. Esta cueva se encuentra junto al cauce del río San Pedro así que cuando llueve mucho pues obviamente esto se hace inhabitable pero cuando la corriente baja lo suficiente es un muy buen lugar para descansar aquí y además tener agua fresca justo al lado. En el fondo también podemos ver pinturas rupestres lo cual es una evidencia inequívoca de que ellos habitaban estas cuevas. Imaginen por un momento lo que era vivir antes cuando esas personas se iban de cacería y regresaban con carne fresca para la familia y si querías beber agua pues no había ningún problema porque también aquí juntos se encuentra el río, el arroyo que está corriendo el cual los proveía de agua todo el año. Y desde esta majestuosa cueva me despido de ustedes. Yo espero que les haya gustado la aventura de esta ocasión y recuerden que nos vemos en la próxima.